Yo hablo de que, por ejemplo, noté también que en ese equipo que está un Gutiérrez con una experiencia, Guzmán con una experiencia, Beltrán... Sí, alguien en la cacha que hable. Le faltaba otra vez jugar ese González. Porque vengo viendo ahora el fútbol, como tengo que ir alguna vez a transmitir, tengo que saber un poco lo que voy a decir, como analítico. Que no me gusta criticar. Pero a lo que estábamos hablando, que si tus jugadores tienen un oficio, los que ya saben, ellos mismos se tenían... Pero Chivas no tiene ni uno adentro. Ahora me di cuenta, ninguno de ellos... No tiene ni una de habla, no hay autoridad. Lo que quiero decir, fui a hacer un presin en alto. Ah, cabrón. Mal. Quedó aquel solo. Uno le dice, ya no vayas, ya no vayas, cabrón. Vamos a poner que va a la segunda. Bueno, está bien la segunda. Vamos, ya la tercera tenía... Ya le digo, oye, cabrón, no vayas allá. No, no, no. No hay jerarquía, no hay autoridad. Todos criticaron a Gago. Lógico, Gago es el técnico, es el que más tiene que ver. Que si tiene responsabilidad. Si lo entiendo, si lo entiendo, no lo voy a defender. Como dijo bien él, se acordó tarde porque los cambios lo hizo en el segundo tiempo. Sí, sí. Siguieron igual, 45 minutos, increíble. Pero ninguno jugador mexicano a lo que voy... A ver, yo a Gago lo tuve de jugador. Él me manejaba los dos volantes. Porque yo le dije, Gago, el fútbol no es de mudos. Usted me tiene que manejar las líneas. Y hay un refrán que las líneas de atrás manejan adelante. Para hacer un presi... Vamos, 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 vamos. O no vayas. Es que viene el grito cuando hay un trabajo colectivo. Sí, sí, conocimiento. Un conocimiento claro de lo que tiene que hacer. Pero si no estoy listo, no lo voy a decir al delante, rompe. A ver, Cruz Azul. Enseñó a muchos equipos de acá que nunca lo hacen. En un rechazo de cabeza, fuera. A la chique. No lo trabajábamos eso. Claro, claro, pero... ¿Cómo no lo vas a trabajar? Todos los jugadores sabemos, rechazamos, fuera. A la chique. No te quedás habilitando. Hasta que... Son cosas de abajo, de ellos. Ricardo, lo hace lo mismo. El técnico, el técnico de la primera. Sí, como él dice, podés enseñar esto, podés... Pero yo no tengo tanto tiempo que el jugador venga a cero. Tiene que venir un poquito ya. Tú trabajaste con algunos jugadores que te voy a mencionar ahorita. Y me vas a decir si estaban bien trabajados o no. Rafa Márquez. No, no. El Jerry Estrada. No hay otros. El Jerry. Sabían o no sabían lo que hacer. Sí, la cámara. Y mucha calidad. Bueno, ahora te voy a decir allá de Chivas, que también creo que los trabajaste. El Maza. Sí. Salsido. Salsido. Salsido lo tuve. El mismo Ramón Morales. Bueno, Salsido, fíjate que cuando ustedes jugaban más de lateral, yo lo puse... Sí, sí, de adelante. Correcto. Pero esos jugadores, lo que les digo yo ahorita. Se están formando jugadores, no digo que no. Pero no están formando líderes. Ya, cero. No están formando líderes. Cero. Bueno, yo todavía el último Chivas que dirigí en 2009-10, yo decía, yo podía tener cinco capitanes. Omar Bravo. El Maza. Eso lo tuve también. Johnny. Salsido. El Ramón. O sea, podía tener cinco capitanes y ahorita... Y tenías jugado al arco. Ya se había ido. Tenía a Michi. Ah, mira. Ya se había ido a la América. Ya estaba Michi. ¿Y ahorita? Y ahorita, dime... A veces el café de capitán... No, ya me lo di cuenta. No hayan a quién dárselo. Entonces estamos hablando... Lo mismo hemos dicho. Así se lo quedan. ¿Qué dicen? Yo lo que decía... Es que yo a los formadores les decía, no nomás vamos a formar jugadores, tenemos que formar líderes también que hablen, que... Pero, ¿de dónde parte eso? Del conocimiento táctico que saben ahí. Y por eso, el día de la estrada te podía manejar toda la línea. Pero entendía. Pero porque entendía. El chato es un entrador dentro de la cancha. El 5 de acá. Es un entrador dentro de la cancha. Era el que me manejaba todo. Él te podía decir, aquí, aquí. Él me manejaba todo, porque yo estuve allá afuera. Él me manejaba a Cepeda, me manejaba a este. Eso es lo que me extrañó en la buena formación que debe tener Chivas. Que le faltan esos líderes. El otro día faltó entre ellos. ¡Vamos a acomodarle un poquito! Pero esos ya tienen 8 años, 9 años. Cuando quedaron campeones en el 16 con este, con el argentino. ¿Cómo se llama el otro? Almeida. Con Almeida. Ah, Almeida. Trajeron a... Cajaron campeones, pero habían traído 8. Los mismos hijos siempre dicen de a Chivas hasta allá. Estaba el Aris Hernández que venía. El Gullit Peña. Estaba Pizarro. Estaba Pulido. Estaba Cota de Portero. Estaban 8. Yair Pereira. Entonces estamos hablando... Alaniz. Que Chivas sigue formando, pero no está formando líderes. Y aparte no los complementa. Sí, claro. Le está faltando... Le está faltando. Pero mira, va, a ver, a ver. De los mejores que yo veo. Alvarado a mí me encanta. No, no es buen por favor. Yo ya lo vi en el azul. Pero no es líder. No es canterán. Ni líder. Ni líder. No es de la cantera. No, por eso. Ni líder. El colega Miserla no es de la cantera. ¿También tampoco? Gutiérrez. No, no es Pachuca. ¿Es Guzmán? ¿Es Guzmán? ¿Es Guzmán? ¿Es Guzmán de Pachuca? ¿Por eso? ¿De qué me hablan? ¿El mozo ese? ¿El lateral? Tampoco. ¿El arquero? Sí, ese sí. ¿El arquero sí? ¿Ah, sí? ¿El arquero de Raltada sí viene de Chica? Sí, el Trarrangel, sí. Bueno, mira, Talas, Sepulveda, Chiquet. Con el que estuve hablando y me sacó el pizarrón y le encanta, es Briseño. Ese no es un restaurante. Va a venir aquí. ¿El pollo? Ese es el pollo, sí. Él trae formación de Atlas. Él lo tuvimos en Atlas. Él se formó todo en Atlas. Él lo trajo Guzmán. Lo formamos en Atlas. Y Guzmán dijo, bueno, ahí te lo dejo un rato. Dije, no, bueno, si estábamos, había una comida. Y Guzmán se fue, él me lo dejó a ti, y él me saca la carpetita y empezó, no, porque esto. Y yo, ah, vas a ser técnico, sos técnico. Bueno, eso no se dio mucho dentro de la cancha. Es el más líder. Pero tampoco dentro de la cancha se animó de eso, que te daban mal parado. No, 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 pero bueno. Pero bueno, estamos llegando ya al final. Sí, alguna pregunta ya no hay, así que te agradezco, Efraín, a cara de tus enseñanzas y a ver si algún dirigente que nos vea, por favor, si le podemos mandar algún mensaje positivo, digo yo.